no papá que mira no no era músculo no tiene aleta pero todavía no me ha llegado a el pueblo tiene mire mire el músculo y va a ver mire 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 el músculo mire mire como miro de cholo acercarlo acercarlo mire como miro de cholo vean miren puro renegado me miro mira la maleta que son los cuadros miren los cuadros son los cuadros mire ya lo vio ya vio puro cuadritos formados papá cuadritos formados no no mire 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 el músculo puro puro muro mire miren músculo puro muro puro músculo miren músculo hasta las costillas el cuadro caído se le cae el camarón pero creo que es lo que bajo el peso gracias gracias son las 3 y 8 minutos como quien dice o nos bañamos hoy no nos bañamos nunca porque porque él previamente está la sopa y comemos y nos fuimos exactamente exactamente ahorita ya nadie puede decir que tiene hambre que tiene hambre por magia así que no lo va a una digestión allí no papá que pasó así tienen hambre todavía más todavía a dios vamos a y este es el último es el hambre si nos vamos solo que comemos vamos a ir todo full no vamos a llevar hambre pero si comemos y estamos todos aquí hablando baja bañándonos nos va a dar hambre otra vez y vamos a pasar que comemos solo para probar las calentitas como lo dijimos entonces las calentitas así role si porque ella la hace ajá ella la hace mi amor ya llega a distancia la sampa mi amor yo los voy a dar yo con 10 dólares porque no los viajando vaya para allá y va pero ya algo ahí tiene razón a Jenny no mi amor lo siento yo no lo acompaño pero si te dan pero si te dan a río no Sí. No. ¿Segura? No puedo poner el trastado conmigo ahí arriba. ¿Y si yo todavía te la da en el río? No, yo la doy. No, bueno. Ah bueno, lo van a estar consciente. Yo voy a sacar las copas. Claro que yo estoy en el río me lo han prohibido que hagan eso ahí. Vamos, papá. Vámonos, mamá. ¿Esto es el chicharrón? ¡Mama! Me la acabé. ¡Muy, chicharrón! Me la acabé. ¡No! ¡Buena, Cuatro! ¿Y a dónde hay ella mía de aquí? ¡Ahí está el camino de mi abro! ¡Ah, pero en el agua! a la gran bendición y así como para que ha venido a rebajar para tomar una gran sopa para que no saben porque después va a haber más alimentación es cierto, es cierto un resumen así va va, chivo hasta ahorita pues yo no entiendo a ver esta niña va, es un resumen va chivo va hay una persona aquí va que de repente empezaron a llegar por paypal para mi hijo para choco para choco para choco para kevin para mi hijo montón de así de entrada va por paypal y selva y entonces nos pusimos así va como será que este choco está haciendo tanto dinero así va o sea también que le caerá a la gente o que decíamos nosotros va y de la misma persona no, diferente y de repente camarada él empezó a huevar a todo mundo aquí hay dinero aquí hay dinero yo puedo comprar la ropa que yo quiera lo que se acuerda antes cuando empezó en el canal para que usted le regalaba dijo que usted le regaló ropa va, chivo cuando cuando llegábamos cuando llegábamos del río de bañarnos así en la agua sucia solo se quitaba la ropa mira al basurero la ropa al basurero la ropa al basurero la ropa y entonces y el otro día que nos fuimos a dar un tour a San Miguel nos fuimos a dar un tour a San Miguel y la mexicana se quedó como siempre una gran huevona se quedó haciendo nada se quedó haciendo en vivo en TikTok y de repente le pregunta José Gámez mexicana que es lo que tiene Kevin que me acaba de contar que se desmayó y como es eso que se desmayó le digo la mexicana si dice que que camarón no le ha dejado nada de comer durante todo el día y que no pudo aguantar y se desmayó y que el pobrecito no anda ni siquiera cinco centavos para comprarse nada y era el día que más nos hartamos en San Miguel camarada como ahorita mira aquí a todos los que hay no queremos ya yo ahorita yo ahorita estoy a dieta llame gracias que estoy lleno la chabela a la chabela aventura gracias 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 pues sí entonces y nos vamos enterando que el camarada estaba mintiendo los suscriptores haciéndose pasar por enfermo cuando le salieron unas ronchas de alergia que le daban mandaba las fotos para pedir prácticamente para lástima y camarada dijo el sapo también que a la nargoncita le empezó a escribir y se le empezó a decir cosas para ganárselas y no era todo eso a la madrina del sapo camarada le dijo que el teléfono se le había arruinado que si le mandaba para un teléfono nuevo y así uno y otro y otro imagínate usted nani este niño o sea prácticamente que muchas personas le dieron la amistad que mostró ser una cosa y prácticamente resultó ser otra eso está como cuando otras personas hacen cuentas falsas y le escriban a suscriptores para cazar como eso pero fíjense que no porque yo siento que es peor que un integrante mismo haga eso que es una persona que pues sí verdad imagínese no hombre choco lo que pasa hijo como no me giras choco yo porque uno sabe lo que ha hecho y todo y todo es correcto lo que está haciendo lo que hiciste no sé no porque bueno como hablamos ahí el error ya está pues igual la gente yo hablé con la gente y ellos saben todo lo que hemos hablado yo estoy tranquilo porque yo sé ellos saben lo que hemos hablado y ellos me dicen no teniendo no teniendo no es que eso es estafa previamente te pueden regalarte algo ya sale miren ni quedo que estaba allá en México gracias a Dios que estaba bien ahí en la casa donde yo estaba pero en un momento estaba bien jodido económicamente y yo le dije y yo le dije como llamas guanato porque yo con cuatro o cinco nada más hablaba yo él es loco le dije hacer un paro le dije prestame dinero pero yo quiero que me lo prestes le dije aunque yo yo soy el tipo persona pero yo con gran pena le dije presteme yo una vez tenga yo de una otra manera si no lo agarra solo dígame alguna ayuda social que usted quiera le digo y no creas para mí bien duro decirle que te estaba haciendo otro hubiera sido eh fíjate que te he jodido pasate algo a mi caso ajá a parar lástima pero nada o sea si te da la mitad la gente no es no es aprovecharse de eso porque no es así y más bocha que apenas va va comenzando en esto pero imagínate decir que porque no le daba comida yo había desmayado cámara y era el día que nos hartamos así como esto de cuando vemos donde de pan pues la más comida más comida por ejemplo después de decir ¿sabes qué es eso? 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 aprovechamos el mal o sea yo voy esto para decir los bichos 3 4 casos los bichos vividores ¿sabes qué es eso? hay que incluir todo el canal y por qué no vamos a bajar todo está ahí ¿sabes qué es eso? hay que bien comido pero quizás no la comida que hay querida ¿y por eso se desmayó de deseo se desmayó entonces? ¿sabes qué es eso? 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 pero cuando uno ya está diciendo un ejemplo a las bichas lo que veo le mandan están por las mordes ¿sabes qué es eso? ajá sí ¿se acuerda? si vas a comer solo decirme no o sea a mí me decían así varios amigos sí si alí no no hay necesidad que sí me decían pero yo por pena o con razón o por no pero no yo no yo no te decía nada sí